Cuando mi hijo llegó a la modelo, a mí me tocó comprar una colchoneta y todo lo que se necesitaba para medio estar bien. Estuvo primero en un pasillo, después yo di dinero para que lo pasaran a una celda y que tuviera lo que medianamente puede necesitar un ser humano cuando está detenido. Además que estuvimos desde el principio con la violación de los derechos fundamentales de mi hijo. Juan Fernando está enfermo, es un imputable, tienen farmacodependencia, tienen un coeficiente intelectual altísimo y necesitan de tratamiento psicológico y psiquiátrico, lo cual mi hijo no ha recibido desde que está en la modelo. Estuvo allí, fue maltratado, después de que el juez le dio 50 años de cárcel lo llevaron a alta seguridad, lo encerraron en un calabozo húmedo, lleno de moho y sus compañeros pasaban y orinaban en la colchoneta donde él estaba durmiendo. Finalmente lo pasaron a Cómbita, que si nos ponemos a ver Cómbita es un poquito más decente de lo que es la modelo, pero igual allá mi hijo consumía más droga en Cómbita que si estuviera parado en la 82 donde acostumbraba estar. Los guardianes le vendían la droga, mi hijo por esto, por el consumo de bazuco, marihuana, cocaína, que le vendían, hizo dos intentos de suicidio, que yo me enteré porque un enfermero me llamó de la clínica del hospital San Rafael en Tunja para contarme que él había intentado matarse y que estaba muy drogado. Nunca cogió el teléfono para llamarme, para decirme su hijo está grave, su hijo tiene esto, su hijo tiene aquello. Los padres somos los últimos que nos enteramos que ha pasado. Cuando en las cárceles no hay el medicamento que el psiquiatra recomienda y hay otro parecido, se lo dan. Entonces mi hijo vivía durmiendo todo el día, a veces le daban el medicamento, a veces no se lo dan, yo sé cómo es el tratamiento con él porque él necesita mucha ayuda, necesita que hablen con él, necesita tener sus manos ocupadas, necesita hablar y desafortunadamente él está en la cárcel, en la escuela del delito, porque esa es la escuela del delito, no se ha resocializado, es un niño que estaba estudiando con beca en la universidad, medios audiovisuales, era el primer alumno de la facultad y allí en la cárcel murió todo lo que él podía haber hecho con su vida. Es muy triste decirlo, no lo atienden psicológicamente, no lo atienden físicamente, la parte médica es caótica, caótica. Ellos terminan peor de lo que han entrado. ¿Cómo es posible que el INPEC contrata a una empresa que solo la conoce la dueña? Que son grandes ideas hospitalarias. Yo le mandé a ella un derecho de petición y después me tocó volver a llamar, averiguar cuál era la dirección verdadera de la señora, porque ni teléfonos fijos tiene. Sí quisiera contarles lo triste que es que a usted lo llamen, una señora que tiene un inquilinato cerca de la cárcel Modelo y allí viven muchos guardianes del INPEC y las hijas de la señora son novias de estos muchachos. Y cuando a mi hijo lo iban a trasladar a Cómbita, ella me llamó y me dijo, uno de mis yernos tiene la boleta de traslado de su hijo a Cómbita, pero le vale 5 millones retener. La boleta para que no lo trasladen. Allí mismo era donde yo llevaba las platas, llevaba la comida extra para mi hijo, porque si un día de visita no dejaban entrar algo, lo quitaban y lo botaban. La verdad es que esto es un negocio, esto es un negocio bueno para todos estos muchachos. Si yo quería entrar una almohada, la almohada me costaba. Si yo quería entrar una cobija de plumas, me costaba. Y los contactos están. Usted se para enfrente de la cárcel Modelo y si usted quiere entrar un celular, usted lo entra porque se lo entran. Usted paga para que su hijo tenga un celular. Y si se lo quitan allá adentro, le vale el triple. A mi hijo se lo quitaron y era un celular que si costaba 40 pesos afuera, allá adentro costó 700 mil pesos para que se lo devolvieran. Ahora, ¿a dónde va esa plata si no es para los muchachos? Esos guardianes del INPEC son los que corrompen a estos muchachos ofreciéndoles las cosas al triple de lo que normalmente cuesta en la calle. ¿Por qué tengo yo que pagar para que mi hijo esté bien cuando los derechos fundamentales de él se deben respetar y el Estado es el encargado de que mi hijo esté bien? Yo tuve que pagar, más o menos he pagado 15 millones de pesos cuando mi hijo estaba en la Modelo, para que lo trataran bien, para que le pudieran dar las cosas que él necesitaba, para que él tuviera un buen, una buena, un diario vivir bueno y no malo. Fui extorsionada muchos años mientras él estuvo aquí en Bogotá. Gente que iba a cobrarme la plata a mi casa y de dónde sacaban los datos si no era de la hoja de vida de mi hijo, porque sabían mis teléfonos fijos, mis celulares, y yo entregaba la plata. A mí me asignó el coronel Ortiz cuando yo me fui a quejar al INPEC a un muchacho que se llamaba Harry Santana, que era el investigador de extorsiones del INPEC. Me entrevisté con él dos veces y le conté lo que me estaba pasando y evidentemente nada pasó, nunca más lo volví a ver, nunca más me volví a llamar, le di datos, le di informes, le entregué todo lo que yo tenía que servía para corroborar la extorsión, nunca más me volvieron a llamar. Siempre estuve tocando las puertas del INPEC, en la parte central, para que me ayudara. El coronel Ortiz me ayudó, nada pasó. El coronel Arevalo en Cómbita me ayudó, nada pasó. Asuntos penitenciarios siempre eran con evasivas. Cuando yo les dije a ellos que me preocupaba mucho en la parte psiquiátrica, me contestó un inepto, que por cierto lo considero inepto porque uno no debe contestar un derecho de petición, ¿por qué no dan un tratamiento psiquiátrico? Me dice, no se preocupe, seguro la Aurora asegura a su hijo que es un enfermo psiquiátrico por 104 millones. Si él se muere, a usted se los pagan. Yo no tengo por qué saber cuánto vale la vida de mi hijo, no tengo por qué saber el INPEC, por qué asegura los enfermos psiquiátricos. Yo lo que quiero es que mi hijo es un fármaco dependiente, mientras esté en las cárceles tenga atención, que sus derechos fundamentales sean respetados, no irrespetados, porque es que el INPEC juega con el dolor de la familia, con el dolor del interno, hay maltrato físico y psicológico. Lo que más tristeza da cuando uno es mamá y está en estas circunstancias es cómo juega la demás gente con el dolor de uno. ¿Por qué tengo yo que pagar para que mi hijo esté bien cuando los derechos fundamentales de él se deben respetar y el Estado es el encargado de que mi hijo esté bien?